El Ayuntamiento de la Capital de Madrid, dirigido por Manuela Carmena desde hace casi tres meses, ha sido uno de los que más portadas han copado en los últimos dos meses por sus polémicos titulares sobre la gestión de su alcaldía. A pesar de demostrar que no se deja llevar por nadie, Carmena inició la legislatura con uno de sus concejales en el punto de mira. ¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600 en el cenicero? Este y otros fueron algunos de los comentarios del entonces edil de cultura Guillermo Zapata en Twitter. Tras ello llegó su no dimisión y el carpetazo del juez Santiago Pedraz a su causa. Aún así Zapata volvió a las andadas semanas después comparando en un tuit al gobierno alemán actual con los nazis. La propia Manuela Carmena también ha sido protagonista de otras polémicas, como cuando propuso, como gran idea, que las madres de los alumnos limpiasen los colegios. Una idea muy feminista y muy del siglo XXI. Pero el mismo día reconoció que el plan de comidas para familias en situación de necesidad, ya puesto en marcha por Ana Botella, era mejor que el suyo. Pese a que llegó al ayuntamiento alegando que la ciudad vive una emergencia social, Carmena no ha aprobado ninguna medida significativa desde su nombramiento, quizás porque no se esperaba un programa de gobierno que se convirtió en un conjunto de sugerencias. Incluso al Vaticano ha llegado la capacidad de Carmena para sorprender, tanto para bien como para mal. Allí estuvo en un congreso en el que pidió una reflexión sobre por qué uno se va de putas, literalmente. En los últimos días la polémica ha saltado por un plan municipal que prevé entregar terrenos y edificios municipales a asociaciones vecinales y movimientos Ocupa, entre ellos el tristemente famoso Patio Maravillas. También ha llamado la atención de muchos que, tras decir que pararía la privatización de los servicios públicos, la semana pasada decidió privatizar la gestión del Polideportivo Barcelona. La web versión original, la imputación de su portavoz Rita Maestre y las tasas de turismo y los cajeros han sido otras de las polémicas que ha sufrido la alcaldesa estas semanas. Para el venezolano TV España, Antonio Mora.